Hola, soy Christopher Murray, jefe del Diplomado de Antropología y Creación Audiovisual. Este programa es un programa creado en conjunto entre la Escuela de Antropología y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y busca ofrecer un espacio de experimentación interdisciplinar donde se combinen teoría y metodología proveniente de la antropología y de la creación audiovisual. Justamente pensando en aquellas personas que vienen de las ciencias sociales y de la humanidad y quieran nutrirse de nuevas herramientas para conducir su investigación a partir de la creación. Y también personas que vengan del mundo de la creación, cineastas, artistas visuales, diseñadores, que quieran insumar sus procesos a partir de nuevos conceptos, metodologías y teorías provenientes de la antropología. Creemos que esto es relevante porque es creado un espacio donde se van borrando las fronteras disciplinares para poder entender y reflexionar de mejor manera e indagar en las complejidades y problemáticas que hoy día nos rodean. La estructura de este curso y este programa se estructura a partir de dos ciclos. Un primer ciclo compuesto de dos ramos principales, una en antropología y una en audiovisual. El primero, un taller de lenguaje y explotación audiovisual, donde los alumnos experimentan haciendo obras y ejercicios audiovisuales en distintos formatos. Etnoficciones, documental de observación, formatos híbridos, experimentales de sin ensayo. Y por otra parte, un ramo de antropología, imágenes y sentidos, que es un ramo que navega desde el origen de la disciplina, a finales del siglo XIX, hasta los debates más contemporáneos en la antropología, incluyendo ahí también etnografía sensorial y la vinculación con la práctica artística, que es la base de este diplomado. Estos dos ramos centrales también están complementados con ciertos talleres específicos que buscan nivelar a aquellas personas que no tengan conocimiento audiovisual y quieran tomar talleres básicos en ese aspecto, o personas que no tienen experiencia en escritura etnográfica y quieran tomar un taller básico en esa área. Estos dos cursos del primer ciclo concluyen finalmente en un curso llamado taller de investigación-creación, que es un curso que busca ejecutar un proyecto de investigación-creación donde los alumnos generan una obra audiovisual o prototipo audiovisual junto con un texto teórico de escritura etnográfica que funciona como bitácora a la creación de la obra. Esto, que se desarrolla a lo largo de todo el semestre, va complementado también con las visitas de cineastas y creadores e investigadores que vienen a contar de sus propios procesos para poder inspirar a los alumnos en la ejecución de su proyecto. Bueno, así que hoy les dejo invitados a participar de esta cuarta versión del Diplomado de Antropología y Creación Audiovisual, que se va a dictar de manera presencial en la Casa Central, acá en la Facultad de Comunicaciones, y sobre todo porque queremos tener un espacio de encuentro importante donde se disuelven las fronteras disciplinares para poder concentrarnos en pensar de manera más compleja el entorno que nos rodea a partir de una metodología que nos invita a investigar creando y a crear investigando. Quedan muy invitados. Muchas gracias. Gracias.